Bueno, ante todo quiero agradecer al Ministro de Educación, a Jaime Saavedra, por estar presente en esta clausura. Voy a ser muy breve, en realidad yo les había comentado mis impresiones sobre el evento en la última sesión, pero sí quería decirle a Jaime que realmente este evento ha sido un evento bien interesante, de muy buen nivel, en donde se han discutido de manera muy alturada y sobre todo muy profundamente varios de los aspectos que tienen que ver con la evaluación del desempeño y la asociación que esta evaluación de desempeño tiene con otros procesos, tanto académicos como administrativos. La relación que tiene esta evaluación del desempeño con la reforma curricular, con la capacitación, con la formación docente, con el diseño de materiales y con la propia gestión. El comentario de varios representantes de regiones que tenemos, que hemos invitado a este evento, pues es la cantidad, el bombardeo de reformas que el Ministerio ha emprendido y la forma como todo eso llega a las regiones, como llegan las UGELs y a veces no hay suficiente capacidad como para poder responder a todo. Indudablemente que es un desafío, pero entendemos totalmente el planteamiento tuyo en el sentido de que si no avanzamos en la velocidad que se debe, pues vamos a seguir en la saga. Ya tenemos suficientes evidencias con las pruebas internacionales de que si bien hemos avanzado todavía estamos en una cola que tenemos que superar. Y en ese sentido el esfuerzo que tenemos que hacer todos, no solo el gobierno central, sino los gobiernos regionales, los locales y las escuelas, es algo que es prácticamente un deber, una obligación de parte nuestra. Bueno, este ha sido un evento en el cual no solamente hemos analizado este tema de la evaluación, sino hemos tratado de ver cómo se están usando los resultados a nivel de las regiones, a nivel de los centros educativos, ¿no? Y dentro del propio Ministerio de Educación. Creo que una de las grandes conclusiones que ha habido del evento es reconocer el trabajo que la UMC ha venido haciendo y que lo hace muy profesionalmente. Y en ese sentido la recomendación que hay, que creo que es totalmente consensuada, es que hay que establecer bien que el rol que se ha designado la UMC es un rol que va en una buena dirección, pero no hay que exigirle cosas que a veces se le exige que podrían distorsionar ese rol o salir fuera de las capacidades que tiene de poder desarrollar bien sus funciones. En este momento creo que el consenso es que todos estamos contentos con una unidad de medición de la calidad de la enseñanza como la que tenemos y que, por opiniones de Pedro Ravela, que es una persona que ha estado visitando muchos países de América Latina, pues considera que es una de las mejores unidades que existen trabajando el tema en los ministerios. Lo otro es lo que sí quedan con algunas preocupaciones en el sentido de que hay que ligar más el trabajo de las evaluaciones del desempeño con temas como la reforma curricular, en donde si queremos tener un buen sistema de evaluación, lo que decíamos es, tenemos que también tener un buen sistema de evaluación del estudiante. Y una de las, normalmente cuando uno pregunta a los profesores cuál es tu principal problema que tienes para trabajar en el aula, te dicen es la evaluación. Tengo dificultades para evaluar. Sin embargo, ambos procesos, el de la evaluación al aula y las evaluaciones estandarizadas, tienen que ir muy de la mano y retroalimentarse. Y creo que por ahí hay uno de los elementos interesantes. El otro que veíamos como preocupación es el que tiene que ver con la formación docente, particularmente la formación inicial, en donde lo que vemos es que los diseños curriculares que hay para la formación docente, a pesar de ser relativamente nuevos, porque han sido aprobados en el 2010, 2011, pues dejan mucho que desear respecto de todas estas tendencias que hay de introducir evaluaciones estandarizadas y de trabajar con un currículum mucho más moderno, mucho más ad hoc a los requerimientos que tienen los estudiantes para poder vivir en una sociedad como la que estamos viviendo. En ese sentido, pues, ese ha sido el tema. El tema es la preocupación de varias instancias respecto de cómo mejorar estos procesos de evaluación, que si bien van por muy buen camino, creo que hay que hacer un esfuerzo, por un lado, de mayor discusión, de tener informes suficientemente ad hoc en función del tipo de actor al que se dirigen. Una de las cosas que se mencionaba ayer es que quizás habría que hacer evaluaciones respecto de cómo llegan estos informes de evaluación a los padres de familia y en qué medida los padres de familia están en capacidad de poder aprovechar estos informes. Los desafíos son varios. Creemos que se va por buen camino, pero indudablemente que en todo esto en América Latina estamos todavía en pañales y tenemos que avanzar. Es en síntesis lo que yo quería expresarte antes de que puedas declarar clausurado el evento y nos puedas dar algunas reflexiones sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me han podido saber un poco de las discusiones que han habido durante hoy día y ayer y todas estas discusiones son muy útiles para el sector, para el ministerio y para toda la comunidad educativa para ir perfeccionando las cosas que se van haciendo. Como tú decías hace un rato, hay que avanzar en muchísimos frentes, hay que avanzar más rápido en muchísimos frentes y todos los avances van a requerir ajustes a lo largo del camino. Y eso está bien. Eso es parte del proceso de formación de políticas públicas. Nunca las políticas públicas van a ser perfectas desde el día uno. Se tienen que ir ajustando a lo largo del camino, pero hay que ir avanzando en un contexto en el cual tenemos un atraso histórico en muchísimos temas dentro del sector de educación. Para regresar por un segundo al tema de las evaluaciones, lo que salió en la noticia al público más amplio, no a esta comunidad educativa que conoce bien los temas, en la noticia al público amplio, es que hubo mejoras en los aprendizajes en el 2014, un incremento tanto en matemáticas, comunicaciones importante, el incremento más grande que se había observado en los últimos siete, ocho años. Pero cuando me han preguntado sobre eso, siempre he mencionado que, bueno, eso está muy bien, está muy bien que se haya avanzado así, pero en verdad es más una señal de esperanza más que un éxito. Un éxito va a ser cuando estemos en otros niveles, cuando en el estadio desarrollo del sistema educativo sea uno completamente distinto a lo que estamos ahora. Pero sí es una esperanza, sí es útil ver que las cosas pueden avanzar, que se pueden hacer cambios, que estamos moviéndolos en la dirección correcta, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos como sistema educativo de donde debemos estar, muy lejos. Y creo que eso es algo que sí es importante machacar a la opinión pública, que el sistema educativo peruano está muy lejos de donde debemos estar, que como país hemos crecido, es un país de ingreso medio, pero a pesar que es un país de ingreso medio, si miramos al sistema educativo en su conjunto, es un sistema educativo de país pobre. Entonces ahí hay una brecha muy grande, hay una divergencia ahí, que si no se cierra en algún momento, entonces ese proceso de crecimiento, de desarrollo va a detenerse. Entonces si no se cierra esa brecha y si no empieza a crecer, a mejorar la calidad del servicio educativo que damos de manera sustancial, entonces ese crecimiento va a haber sido una ilusión pasajera. Cuando nosotros decimos queremos ser un país de la OSD, ya están todas las discusiones para ser un país de la OSD, eso es una fantasía, si es que no tenemos un sistema educativo completa y sustancialmente distinto al que tenemos hoy día. Entonces ahorita estamos lejísimos del último de la OSD. Entonces tenemos que hacer un cambio sustancial, un cambio en la calidad de nuestro sistema muy grande. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener, que ser un poco obsesivos, obsesos con eso, digamos. Ahora, esas evaluaciones, para empezar, nos permiten saber eso. Nos permiten saber que el sistema se está moviendo, se está moviendo en la dirección correcta, pero que estamos lejos de donde debemos estar. Para empezar ya no sirven para poder decir eso. A mí una cosa que me parece muy útil de las evaluaciones es la movilización que generan. No, existe una movilización a nivel de las escuelas, a nivel de las direcciones regionales, que se preocupan por el aprendizaje. El solamente de ese hecho yo creo que tiene que generar un valor agregado a todo ese sistema de evaluaciones muy, muy importante. No, no es, o sea, es algo que nos permite decir a los profesores, a toda la gente que está en la escuela, que la razón de ser por la cual están en la escuela es el aprendizaje del chico. Obviamente el aprendizaje del chico es más que matemáticas y comunicaciones, sí, pero es lo que, bueno, sabemos medir un poco mejor que otras cosas. Pero el hecho que lo midamos, el hecho que tengamos ese bono, por más críticas que tenga ese bono, que sea la bicicleta, que sea el barco, igualito. La existencia de este sistema de evaluación, el hecho que lo usemos de distintas maneras, nos permite centrar la discusión dentro del sistema educativo en los aprendizajes. Y yo creo que eso es un valor muy importante y es un paso muy importante. Una ventaja del hecho de que esta evaluación sea sensual es que nos permite llegar a cada uno de los chicos y eventualmente poder educar a los padres y decirles a los padres, miren, ustedes pueden utilizar esta información y ustedes pueden involucrarse en la educación de sus hijos, pueden involucrarse en el proceso educativo. Esa es una de las ventajas de que sea sensual. Otra cosa que yo creo que es importante de las evaluaciones es que tenemos que ampliar el rango de grados. Vamos a ampliar este año a segundo grado de media, eventualmente al cuarto primario, de tal manera que nos permita ver qué pasa con el aparato educativo en su conjunto. Ahora, otra cosa que me preguntaban a consecuencia del anuncio de los resultados del 2014 es si ha habido una mejora, ¿por qué? ¿Qué está detrás de esa mejora? Y lo que tenemos ahora es una hipótesis. No tenemos el estudio perfecto de cómo podemos descomponer ese cambio y cuáles son los factores que están detrás. Y hay un montón de cosas que pueden haber pasado. Y cosas que han pasado y que han tenido una contribución. ¿Cuál ha sido el tamaño de esa contribución para esa mejora? No lo sabemos todavía. ¿Los materiales les están llegando antes a las escuelas? Sí, les están llegando antes a las escuelas. Y este año 2015 les ha llegado antes de lo que les ha llegado al 2014. Hay más escuelas y les está llegando material. ¿Eso tiene un impacto positivo? Quizás sí. Bueno, va a depender si lo usan el material o no lo usan. Pero bueno, algún impacto puede haber tenido. Y es algo que tenemos que seguir mejorando. ¿Las sesiones de clase, las sesiones de aprendizaje, les está llegando a los profesores? Sí, también les está llegando a los profesores. ¿Puede haber tenido un impacto? Puede haber tenido un impacto. ¿Los programas de soporte pedagógico, el acompañamiento docente se ha expandido? Sí, se ha expandido. ¿Eso puede tener un impacto? Posiblemente eso tenga un impacto. Jali-Werma, el hecho de que más chicos tengan un desayuno. Eso también puede haber tenido un impacto. Es una de esas ha sido el impacto más grande, no lo sabemos. Que más chicos que están ahora en segundo grado, son chicos que han pasado por educación inicial. Por la expansión de educación inicial que se ha observado en los últimos tres años. También eso puede haber tenido un impacto. Es cierto que tenemos que descomponer y cuál ha sido el impacto relativo de cada uno de esos factores. Ahora, de todas las cosas que he mencionado, no hay nada que vamos a decir, bueno, mejor no lo hagamos. Desayunos escolares, que los chicos tengan un desayuno es algo que tenemos que hacer. Que los materiales lleguen a las aulas es algo que tenemos que hacer. Que más profesores tengan soporte de distinto tipo es algo que tenemos que hacer. Que los materiales lleguen a tiempo es algo que tenemos que hacer. Todas esas cosas las tenemos que hacer. Porque en realidad, si lo pensamos bien, son parte de un servicio educativo básico. Todos tienen que tener por lo menos eso. Y el otro gran factor que también yo creo que está detrás, no sé cuánto sería su contribución relativa, es el maestro. O sea, en verdad, es muy difícil que nada pase si es que no tienes un profesor que está haciendo su trabajo mejor. ¿Cuánto mejor? No lo sabemos. Pero probablemente lo está haciendo mejor. Yo no sé cuánto de eso puede estarse debiendo a que quizás estamos empezando a pensar y decirles a los docentes, no solamente pensar como sociedad, sino a que los profesores sepan que ustedes son el elemento fundamental del proceso educativo. La educación es tan buena como son sus profesores. Y que yo creo que es el discurso que tenemos que tener y no el discurso que se escuchaba hace algunos años de que los profesores tienen tales y tales y tales defectos. Que puede que los tengan. Pero todos tenemos esos defectos y todos tenemos que trabajar como sociedad para asegurarnos que efectivamente la carrera docente se revalorice. Porque si eso no pasa, el sistema educativo no va a mejorar. Eso es absolutamente central. El que ya se está implementando la ley de reforma magistral, yo creo que es un hito fundamental. De que ahora va a haber otro, justo este domingo, hay otra prueba de ascensos. 115 mil profesores van a participar este domingo, si el clima lo permite, que hay problemas con eso. Pero bueno, ya tuvimos en agosto una evaluación que participaron 130 mil docentes. Hemos tenido dos evaluaciones en las que han participado directores o profesores que quieren ser directores. Ya se han seleccionado miles de directores a través de una evaluación. Ya miles de profesores han ascendido a través de una evaluación que son evaluaciones perfectas tampoco. No son evaluaciones perfectas. Las evaluaciones pueden ser mejores. Pero ya estamos en una lógica en la cual tu desarrollo profesional depende de elementos ligados a tu desempeño. Y tenemos miles de miles de profesores que están imbuidos en esa carrera, en esa lógica. Y yo creo que un profesor que está pensando en si tiene que estudiar, porque va a haber una prueba de aquí a tres meses o cuatro meses o cinco meses, es un profesor distinto que si está pensando a que si voy a la huelga o no voy a la huelga. Solamente el hecho de que está pensando en una cosa distinta es un profesor que le está prestando más atención al proceso educativo. Le está prestando más atención a los aspectos pedagógicos de lo que está pasando en el colegio. Yo creo que eso puede haber tenido un impacto importante. ¿Qué tan grande no lo sabemos? Pero yo creo que eso puede haber tenido un impacto muy importante. Ahora, hay que trabajar muchísimo más cuando decimos revalorización de la carrera docente, un tema son los ascensos, las escalas, la remuneración, pero otro tema es lo que tú mencionabas, Hugo, de la formación en servicio. Yo creo que ahí tenemos un espacio extremadamente grande todavía de mejora, de espacio de mejora y de mejora de calidad y de más recursos que tienen que entrar a la formación en servicio y por otro lado también a la formación inicial. Son dos aspectos que le estamos dando, le queremos dar muchísimo más atención, a pesar que se ha avanzado mucho, pero yo creo que se tiene que trabajar muchísimo más esos dos aspectos. Ahora, y lo último, solamente quería cerrar con lo que mencionaba al comienzo, estamos muy lejos de donde debemos estar y existe un atraso histórico en un conjunto de aspectos en el sector educativo. Por un lado, efectivamente tenemos una brecha rural-urbana inmensa y en educación rural en particular, otra vez, las evaluaciones no permiten entender que hay esa brecha urbana-rural. Las evaluaciones no permiten saber que efectivamente en selva tenemos un atraso monstruoso. Pero ahí yo creo que todavía tenemos que trabajar muchísimo más. Estamos mejorando e invirtiendo más en los programas que tienen que ver con educación rural. El acompañamiento pedagógico en zonas rurales se ha incrementado sustancialmente el año pasado y se sigue incrementando sustancialmente este año. Y eso está bien, pero eso está lejos de ser suficiente. Está lejos de ser suficiente porque no hemos pensado como país en cuáles son las estrategias que tenemos, las distintas estrategias que tenemos que tener para poder universalizar una educación rural de buena calidad. Lo que estamos haciendo es parche. Es un parche válido, pero para nosotros tener una educación rural de buena calidad tenemos que decidir cuánto de esa educación rural tiene que ser concentrando más la matrícula de tener menos tantas escuelas pequeñitas, pequeñitas y tener un número menor de escuelas medianas y tener menos colegios unidocentes y más colegios multigrados pero con varios profesores. Esa es una estrategia. Pero eso no nos va a cubrir toda la zona rural. Un montón de zonas rurales vamos a necesitar internados. ¿Tenemos un modelo de internados? Sí, pero ¿cuántos internados hay en el país? 50. Nos puede servir en otros casos escuelas de alternancia. Sí, eso va a poder ser un modelo interesante, pero ¿cuántas escuelas de alternancia tenemos? 15. Entonces son anécdotas lo que tenemos de escuela de alternancia y escuela de internado y efectivamente eso se va a necesitar expandir de manera importante para poder llegar a todos los chicos rurales. Pero lo que no hemos pensado y es lo que estamos ahora tratando de empezar a planificar es si nosotros queremos llegar de aquí probablemente a 8 años o a 10 años, no va a ser el próximo año, de aquí a 10 años a universalizar una educación rural decente, entonces tenemos que decir, ok, para tener esa educación rural decente necesitamos que un 30% o un 20% van a ser unidocentes, no queda otra. Un 30% van a ser en escuelas pequeñas, un 15% va a tener que ser internados, otro 15% va a tener que ser escuela de alternancia y esa va a ser la manera como vamos a llegar al 100%. Y para llegar a ese 100% nos vamos a demorar 10 años si Dios es grande porque entrar a la zona rural es bien complicado pero esa es la única manera en que podamos nosotros decir bueno, eventualmente en algún momento vamos a tener una escuela rural, un servicio educativo en zonas rurales decente. Ahora, lo que estamos haciendo está bien, estamos recetando un poco más del mismo remedio pero no hemos cambiado de receta y vamos a tener que cambiar de receta si queremos hacer un cambio sustancial en la educación rural y realmente decir vamos a cerrar la brecha entre urbano rural. Cerrar la brecha entre urbano rural es tratar la educación rural de una manera completamente distinta. Al mismo tiempo por otro lado hemos creado este plan selva porque la diferencia entre la selva ya no lo rural sino miramos otra dimensión otro corte miramos la selva respecto del respecto del resto del Perú y estamos en dos planetas distintos. Son dos planetas distintos. Cuando uno dice sí, qué mal que está la escuela aquí en en Viel Salvador o dice qué mal que está la escuela en esta zona rural en el Jusco cuando te vas a la selva ahí tú dices ahí sí estoy en otro planeta o estoy 200, 300, 400 años detrás. Ahí cuando ya ves una escuela que son cuatro palos con dos calaminas ahí sí dices en qué momento pasó el huracán y no nos dimos cuenta o en qué momento simplemente el Perú se olvidó se olvidó de que esa población existía. entonces ahí las brechas son inmensas y los problemas de asistencia de profesores son muchísimo más graves en la selva que en el resto del Perú. Ahora, muy interesante por ejemplo las conversaciones con los presidentes regionales o gobernadores regionales como dicen ahora de Loreto o de Ucayali muy preocupados justamente por el tema cómo hacemos para que los profesores asistan. muy preocupados por ese tema pero sí es alentador que el presidente regional esté preocupado por ese tema. Entonces, las brechas que tenemos en ese sentido son inmensas. El atraso histórico de la zona rural y de muchos aspectos del sistema educativo todavía son gravísimos. Un tema que nosotros vamos a tener que enfrentar como país es que el nivel de gasto corriente en la escuela en el Perú es extremadamente bajo. Es extremadamente bajo. A veces uno dice ¿por qué el colegio está sucio? Bueno, porque no existe profesional de limpieza. ¿Por qué no hay psicólogos? Porque a nadie se le ocurrió presupuesto a los psicólogos. ¿Por qué no hay agua en un montón de colegios? No solamente en zonas rurales sino en zonas urbanos marginales. A veces uno dice bueno, es que no hay agua pues en la zona no hay agua. No, no es porque no hay agua en la zona. En la mitad de los casos es porque no hay agua en la zona. En la otra mitad es porque no se paga el agua. ¿Y por qué no se paga el agua? Porque no está presupuestada. Ah, uy, de verdad había que presupuestar el agua para pagar en los colegios. Eso no sabía, eso no estaba. O no está el pago de la luz porque el mecanismo de cómo definir cuánto se necesita, cuánto necesita cada una de las UGELs para pagar agua y luz de los colegios no existe ese mecanismo. Entonces, hay un montón de cosas de estándar básico al cual nos hemos mal acostumbrado a que sí, pues así, eso no existe. Eso no se paga en el Perú, en el Perú no se paga los... No es solamente un tema de infraestructura, de edificios, de ladrillo y cemento, no es un tema de muchísimos servicios básicos que tiene que tener una escuela para que tenga un servicio decente. En el Perú nos olvidamos que eso se tiene que presupuestar. Entonces, eso implica, esa es la diferencia entre un país que gasta 3% de su PBI y un país que gasta 5% de su PBI. Porque el país que gasta 5% de su PBI presupuestra la luz, el agua, el psicólogo, el vigilante, el mantenimiento del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas básicas de estándar básico del servicio que en el Perú nos hemos olvidado. Y entonces, a eso vamos a tener que ir convergiendo poco a poco. Muchos de esos temas, hay que... Tanto los temas de estándar de calidad básico, de el servicio que se tiene que dar a la escuela, el esfuerzo conjunto que tiene que haber entre gobierno nacional, gobierno regional y UGEL, que es fundamental para poder dar un servicio de buena calidad. La implementación de la ley de reforma magisterial, no solamente, más que la implementación de la ley, esta lógica de la necesidad de revalorizar la carrera docente. Y que el presidente la recogió, yo creo que, bien, de una manera muy concreta diciendo, cuando dio el anuncio al comienzo del año escolar, que el salario docente debía al menos duplicarse entre ahora y el 2021. Tener una secundaria de calidad, que se ha empezado con un modelo pedagógico distinto, con una jornada de secundaria completa. La dotación de tecnología, que existe inglés en los colegios. Todos esos temas que he mencionado, en lo que sí creo que es bien importante que nos comprometamos como país, es que sean políticas de Estado. Políticas de Estado realmente en el sentido de que definir que todo esto tiene que ser algo que es un servicio razonable que le llegue a todos los chicos. Pero para que eso pase no basta con este gobierno ni el siguiente gobierno ni el siguiente gobierno. Necesitas una continuidad, no en las especificidades de la política. Las especificidades sí efectivamente se van ajustando a lo largo del tiempo. pero en decir tenemos que cambiar de estándar en el servicio, decir que tenemos que tener una secundaria que realmente le sirva al chico, decir que tenemos que tener uso de tecnología en el aula, decir que tenemos que tener profesores que sean realmente, que la sociedad realmente le dé el valor que se merecen. Todos esos temas sí tienen que ser políticas de Estado. Y yo creo que esta comunidad es, digamos, que es el el candado más importante para que eso se dé. Alguien decía bueno, se necesitan leyes para eso. Las leyes no interesan porque pones una ley y otro gobierno pone otra ley y se cambian las cosas. Pero el candado no está ahí. El candado está en el padre de familia que dice sí, pues yo quiero un profesor que sí, este profesor que este nuevo director que eligieron es un buen director, no está motivado. Sí, este colegio ahora ya está refaccionado, yo quiero un colegio así, en este colegio enseña en inglés y a mí me gusta que enseña en inglés a mi colegio. Yo creo que es el padre de familia y esta comunidad el que nos puede permitir ver todos estos avances como políticas de Estado que se tienen que continuar a lo largo del tiempo. Hay un montón de aspectos en los que tenemos que seguir avanzando y yo te agradezco, Hugo, y agrade acá a todos mis amigos de aquí de GRADE por abrir estos espacios de discusión, de reflexión, que nos ayudan a nosotros a poder ir perfeccionando las cosas y mantener digamos el debate sobre la educación en el tapete para asegurarnos que efectivamente le damos a la educación el lugar dentro de la política pública que se merece. Muchas gracias. Gracias. Gracias.